Música Regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 13 minutos y vamos con el comentario de geopolítica del señor Víctor Villanueva Bueno, uno de los debates solapados por el afán de reelección de los distintos presidentes que han tenido que ejercer el cargo desde que fue aprobada la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo ha sido esencialmente lo que tiene que ver con la reforma fiscal que está amparada en esta ley y que se hacía necesaria porque cuando se discutió el marco de esta norma se discutió sobre la base de que el modelo que tenía, el modelo de desarrollo que había acumulado el país hasta ese momento había generado amplias brechas de desigualdad social y esa desigualdad social es lo que se ha identificado como el principal problema que tiene el modelo de desarrollo nuestro de cara a mantener la sociedad social y económicamente viable el país en términos de la satisfacción colectiva y que se ampliara de esa manera la clase media y que la clase más vulnerable prácticamente dejaran de existir por eso ya para esta altura desde el consenso que se hizo con todas las fuerzas vivas del país para crear esa norma sustentado en muchos estudios, investigaciones, modelos de desarrollo esa norma estableció una escalada en términos del aumento de la presión tributaria y en la redistribución impositiva porque así entonces podíamos tener un gobierno que tuviera mejores ingresos un gobierno que tuviera mejores condiciones de recaudación y dinámicas de la economía que fueran entonces más óptimas en términos del ejercicio de lo que significa la actividad o la misión sagrada que tiene el Estado recaudar, redistribuir las riquezas mediante políticas sociales políticas económicas, políticas públicas y que de esta manera entonces pudiésemos alcanzar un mejor modelo de desarrollo y cuando digo mejor que fuera más equitativo de justicia social y sobre todo sin esta brecha social que tenemos acumulada y que basta con pararse en un semáforo para usted identificar un vehículo de 250 mil dólares y una señora pidiendo con una niña en brazos entonces cuando tú tienes esa realidad todo lo que implicaba esa ley y que se hizo por ley a categoría de ley orgánica inclusive se hizo con la intención de que fuera un pacto entre todos los sectores de la sociedad y toda la clase política que también así participó en el diseño de esa planificación de estrategia nacional de estrategia nacional de desarrollo pero a la fecha eso no se cometió así de hecho el actual presidente de la república que pide mucho diálogo y habla y pregona mucho diálogo ni siquiera participó de esos encuentros ni siquiera se mostró de acuerdo y al grado por ejemplo de que se tiene el pacto eléctrico que era uno de los que implicaba ahí que siempre lo criticó siempre lo rechazó siempre lo tipificó como absurdo y desde que llegó al poder lo firmó de inmediato sin cambiarlo una coma así llega el grado de la de esta actitud que tiene esta administración en términos del ejercicio de lo que significa administrar a futuro administrar con visión lo que significa el desarrollo de esta nación pero no es entonces que llegue el escenario del debate de adentrarnos hacia lo que es una reforma fiscal sin que se entienda por dónde van las cosas con esta administración pero sólo con entender lo que dijo en su última intervención de la semanal el señor presidente de la república en donde él enarboló que estarán rescatando un conjunto de planteamiento de otras propuestas reformas que ellos mismos hicieron de reformas que ellos mismos sometieron en las fallidas 13 mesas de diálogo nacional que ellos mismos impulsaron a inicio de esta primera administración del presidente abinader y a la vez se ve claramente cuál es el corte de la lógica que puede ser que esté caracterizada lo que el presidente esté planteando porque el presidente todo lo que sometió a lo largo de sus primeros cuatro años iba en contra de la clase media todo lo que él sometió iba en contra del consumo y todo lo que ha hecho desde el poder como por ejemplo no ajustar los salarios al nivel de la inflación acorde a como establece el propio código tributario de la república dominicana es decir que viola la ley de manera expresa en cada presupuesto de cada año que sometió sin indexar los salarios al tema de la inflación eso entonces queda claro que el corte regresivo de la naturaleza de lo que él puede presentar como reforma propuesta de reforma en términos de lo fiscal no nos lo despinta nadie aquí todo estará grabado en esa línea y no en la línea como han ido los demás países que ha sido sustentado esencialmente por caracterizar caracterizarse más bien por lo que tiene que ver con los grandes capitales y sobre todo las grandes fortunas está claro que el presidente en su actitud olímpica de ser un elusor fiscal no está muy claro que su ideología es preservar los grandes capitales como él se llevó su dinero fuera del país a paraísos fiscales está claro que él cree en que el gran capital debe tener mejor tratamiento fiscal en el país porque él es un practicante de eso él no paga impuestos por sus grandes fortunas y por lo tanto ninguna de sus intentos de reforma que lo intentó en distintos presupuestos insisto de los que presentó ninguna ninguna iba a favor de que se grabaran los grandes capitales todo lo contrario su su desfachatez llegó al grado de meterle impuesto al queso al jamón y de grabar el impuesto a los yates como lo hizo el año pasado a ese grado se grafica cuál es la mentalidad impositiva que puede tener esta administración que el gobierno supere eso mismo eso bueno ojalá porque no es por entrar o coincidir con los doble cara y doble moral como el señor Pepe Abreu que alega que tenemos un contexto de estallido social si se graba las colectividades pues mire usted que estuvo ahí usted y el señor Julio César Valentín mi amigo ustedes que apoyaron eso yo entiendo que políticamente ustedes alguna cuota en términos de lo que ustedes creen de su ideología o su concepción de estado antes de pactar aún sea por lo nominal con el gobierno ustedes algún planteamiento hicieron para apoyar esa repostulación porque ahora entra en una especie de de falsa realidad de falso contexto que ustedes estén ahora abogando por el interés colectivo después que tenemos el chuchazo de cuatro años más de Luis Abinader pero y no es tampoco como lo dice don Roberto Rosario en el hecho de que ahora hay que saber cuánto fue que costó la reelección del presidente Abinader porque don Roberto Rosario Márquez señala eso con precisión meridiana a razón de que cuánto fue que nos costó esta reelección que se cargó todo el sistema que se cargó hasta la moralidad de mucha gente que se cargó en lo que fueron las recaudaciones que se cargó dejarle 37 años a una empresa que tiene este aeropuerto en una situación demacrada y se metieron 745 millones de dólares en cuatro meses y todavía no hay una respuesta hacia que se tiene ahí planteado de cómo es que vamos a resolver los principales problemas de este país yo creo para dejarlo hasta ahí que nosotros ahora tenemos todos que aplaudirles como foca a las colectividades sobre todo los que no votaron para que esta administración pueda tener la reforma fiscal que es necesaria para sí misma porque con esa reforma fiscal que puede venir aquí en el país yo creo que nos estaremos confesando todos de una fiesta que no nos correspondía pero también es el cúmulo de la falta de responsabilidad y visión de estado que han tenido los dos presidentes que le ha correspondido administrar la ley de estrategia nacional de desarrollo ahora estamos apurados ahora hay que hacerlo acelerado y perdimos contextos esenciales de cierta estabilidad económica nacional e internacional para haber tenido un modelo impositivo un modelo de recaudación un modelo tributario que pudiese definir las nuevas bases de lo que sería el desarrollo de este país ya que los indicadores económicos que inciden en el producto interno bruto sobre todo en el contexto post pandemia están todos salvo el panfletario de lo que significa el turismo y digo panfletario porque visitante no es lo mismo que el turista pero todos los indicadores que inciden en el producto interno bruto están en negativo basta con ver la prensa de hoy como los principales insumos de materia prima de la industria dominicana están en el primer cuatrimestre hasta en menos 35% vamos a ver como quedará esto pero el debate está sobre la mesa 2 2 2 2 3 2 2